Aquí nos encontramos en estos momentos en el hospital San Vicente de Paul en el área de mujer donde como ustedes pueden observar a mi lado se encuentra la joven Soribel Acosta Soribel Muñoz, Soribel Muñoz quien en la noche de ayer según los reportes que tenemos esta mujer fue despiadadamente atacada a mano de un hombre verdad quien se dice que es su pareja o su expareja, su expareja, la joven en estos momentos según los reportes que tenemos sufrió, recibió diversas estocadas, múltiples puñaladas que la tienen en estos momentos en un estado muy delicado aquí en San Francisco de Macorís según los reportes la joven recibió 28 puñaladas, si es posible la madre de la joven venga acá mi señora vamos a conversar con usted mi amor, como ocurrió todas las informaciones que usted tiene sobre este hecho ¿Qué me le han dicho? No, eso mismo que ella fue a llevarle al niño que lo fue a buscar temprano por la mañana entonces cuando él lo fue a llevar ahí de que ella entró para el baño con lo que ella entró para el baño de que cuando ella entró fue ahí mismo de una vez de que le entró a puñalas ellos estaban separados ellos estaban separados, si bueno, ¿dónde vivían ahí? ¿dónde vivían? atrás de la casa hay que eso ¿cuántas puñaladas? 28 28 puñaladas ¿dónde se encuentra él? en la sala de hombre en la sala de hombre bueno, ¿el nombre suyo es? Teresa y usted, el nombre, bueno, estoy por aquí, ¿usted el nombre suyo cómo es, señor? Miguel Lugo ¿usted quién es? el papá del muchacho ¿cómo se llama él? Willy Lugo según usted entonces, ¿cómo ocurrieron los hechos? él estaba en mi casa, yo tenía la cena de arriba de la mesa y él está dándole leche al muchachito porque la mujer anda andando entonces, cuando él salió para allá que la llamó le dice, ven que yo me tengo que ir, deje la cena arriba de la mesa entonces, hoy, cuando ya yo tengo la mujer operada de cáncer la mujer se me está muriendo en la casa y cuando están llamando allá que se mataron, que yo no sé ella no estaba ni yo tampoco, no podamos decir cómo fue pero según él, me dijo que cuando él abrió la puerta ella estaba en la casa, porque ella tiene un salón en la casa porque yo la vi cuando pasó mi casa, usted no estaba y fue a llevarme la niña a mi casa usted no estaba por ahí fue a ver, hay niños bueno, señores, ahí están, son las posiciones encontradas él también otra vez ha estado preso por eso mismo porque una vez la dejó por muerta también ella se equivocó, porque en esos momentos ella tiene cartas de alejamiento cuando ella pasó en la pachola digo, no, ponte a comer y acuerte, niño, dale leche tiene cartas de alejamiento tiene su papel, que yo lo tengo ¿qué tiempo llevaban ellos ya de separados los dos? como un año ¿cómo usted, él insistía para volver con él? claro, claro, que sí, siempre ha sido insistiendo el otro día fue a matarla yo fui con dos vecinos míos y fuimos a la casa con el niño ¿tiene usted conocimiento de lo que la señora acaba de decir que él en otras ocasiones había intentado matarla? ellas han tenido problemas los dos porque en mi casa un día a taparlo le dio y ella no la mató porque yo intervino en el problema señores, ahí están, son las posiciones encontradas en estos momentos enfermeras del San Vicente de Paul en estos momentos enfermeras del San Vicente de Paul realizan, verdad, su trabajo y atienden a esta joven repito, Soribel quien recibió según los reportes 28 puñaladas a mano de su ex pareja aquí en San Francisco de Macorís en un hecho ocurrido en que en el sector aquí en San Francisco de Macorís de esta ciudad en el ensanche Libertad en el ensanche Libertad